Arranco, bueno, esto sigue siendo igual, doble sincron, resonador, el triple maxé que nunca puede faltarme, una culicara porque tengo una sola, el triple resonador rojo, el doble resonador carmesí, este puesto lo puedo llevar a la mano, no necesito, esta esta rebuena ves, es un zombie, una carta zombie, si esta carta es mandada al cementerio, ves, para una invocación de sincronía, puedes seleccionar un monstruo zombie de nivel 4 o menor, o sea ya misma se puede seleccionar, este, o menor en tu cementerio, y lo invoca a su objetivo muy especial, y no dice que sea una vez por turno, eso es importantísimo, porque yo hago una sincronía y lo vuelvo a atar, hago otra sincronía con otro que tenga acá, viste, puesto ahí, en el campo, y lo vuelvo a atar de nuevo, viste, lo puedo volver a reciclar una y otra vez, y sigo extendiendo más el combo, por eso ahora van a extraer que cambie, que agregue cosas, bueno, este ahora lo llevo uno, el hormiga este del escator, que este lo lleva dos, y el escator lo llevaba tres, y ahora lo llevo dos, achique el de acá, este lo achique un poquito, porque lo llevo a 40, como justo agregue estas dos, me quedo 42, después veo si puedo checar otra cosita más, y achique un poco el deck, de bueno, llevo una Ash, porque tengo una sola, a este, bueno, el resonador, que es la creación, lo llevo a una, que es el de nivel 3, que no es tan tan importante, la triple bruja del bosque negro, sí, porque es mi buscadora principal, ves, trae cualquier carta que tenga 1500 de defensa o menos, o sea, cualquier resonador, este también lo puedo traer, casi cualquier huntrap, menos la Ash, que es de 1800, pero si a Max C, Curicara también puede traerla, este también lo puede traer, que es el nuevo, Azcator lo puede traer, porque es de 1500, trae todo casi, cuando tenía Jinso, puede traer a Jinso también, y a Plasma también lo puede traer, a mi mano, es tremenda buscadora esto, por eso lo recomiendo en casi todos los decks, después va a estar, bueno, pero si está rojo, lo llevo a uno, que revie un monstruo resonador del cementerio, si no hay otro monstruo en el campo, y bueno, puedo sincronizar, este lo llevo a tres acá, el Wild Wind, este, Azcator lo hará dos, bueno, este va a uno, porque se puede a uno, renace al monstruo, la valla la llevo a uno, triple llamada resonadora, para traer un resonador a mi mano, triple mando de resonador para descartar un resonador y traer un monstruo de nivel 4 o menor, o sea, puede traer a estos, o cualquier resonador, doble llamada asincron, antes la llevo a tres, ahora la llevo a dos, cuando se está bien, de nuevo la triple pelea pareja, volví a agregar, doble infinito impermanence, para tener el acoso, y la doble acá de nuevo, el agujero trampa que es la que haré, para poder, este, destruir lo que sería la invocación del cementerio, más que nada pensando en la Shihizu y en la Stirlman, ¿no? que es esto, la tengo a tres, hoy dime que las tiene tres, pero la llevo a dos en este deck, de momento, al principio la he puesto a tres, pero para checar un poco el deck la dejé en dos, y ahora vamos al extra deck, ves que lo más nuevo que agregue ahora, sería este, que es el brazo arsenal, me lo creaste recién, porque es de nivel 4, entonces yo si tengo esta que es nivel 3, más esta, nivel 4, ya puedo traer el brazo, o mejor aún si tengo esta que es nivel 3, más esto que son nivel 2, que son los que más suelo tener, me traigo, me invoco a nivel 5, al hiperbibliotecario, después ya tengo al hiperbibliotecario, este lo vuelvo a revivir de nuevo, que es nivel 3, si tengo uno de estos nivel 1, que pueden entrar, ves, a sincronía, cuando tengo un monstruo síncrono entra de manera especial, si lo tengo en mano, ya tendría a este en mano, este en el campo, digo, el bibliotecario, por ende este puede entrar, si este puede entrar, más este que es nivel 3, 1, nivel 4, puedo también sincronizar el brazo arsenal, y se activa el hiperbibliotecario y robo otra carta, entonces ya tengo al hiperbibliotecario más el brazo arsenal, este brazo si lo acoplo, por eso elige este monstruo en el 4, en otro, porque se lo puedo equipar a cualquier monstruo, en este caso se lo equiparía al bibliotecario, y pasará tener 3400 de ataque, ves, ves el objetivo, 1000 de ataque más, ya sería un monstruo bastante poderoso el bibliotecario, cosa que no me lo puedan bajar fácil, y que no pueda cosa, y que siga robando cartas, para extender mi combo, y bueno, si tengo esta más este, puedo entrar directamente al dragón elevador, que directamente hago el combo clásico, estirar más, y estirar más el combo, pero esta viene barbara la bestia del pharaon, después de bueno, agrega de nuevo acá al samsara, por lo mismo, si tengo dos monstruos de nivel 2 en mi campo, uso uno, este, que es nivel 3, más este nivel 2, traigo primero al bibliotecario, este revive de nuevo por su propio efecto, y uso de nuevo ese monstruo con otro, el otro resonó nivel 2, y traigo el samsara, y si activa el efecto bibliotecario, robo una carta, ya tengo a samsara más simple bibliotecario en ese caso, todo depende de que tenga la mano, para ver como puedo cambiar, depende de eso, a ver como hago el combo, de pollo, bueno, el triple elevador como siempre, el blader, el karma secret, son blader, uno, lo llevo, este también a uno, soberano, el ardiente dragón, que es el omnilevil, lo llevo a uno, este a uno, el tirano dragón a uno, cambié bueno, la baronesa por este, por el soberano supremo, porque con este, como suele desterrar bastante, se activaría el efecto de este, está bueno, este que lo llevé a once, que se vio el duelazo que gané, que le gana el protos con este, el castigador del final es buenísimo, de nivel once lo llevé también a uno, el ardiente dragón a uno, y el supernova a uno, eso sigue casi igual, digamos, el strike, cambié más que nada esta parte, este y este son los que agregué, que samsara en una época lo tenía, después lo saqué, pero ahora que tengo este, y que necesitaba niveles 5, por este que es nivel 3, más 2, 5, que es lo que suelo tener, necesitaba varios niveles 5, uno es el bibliotecario y el otro este, samsara, que está re bueno el samsara, porque si me lo destruyen puedo revivir cualquier monstruo de cualquier cementerio, es como si fuera un renas el monstruo, cuando lo destruyen revivo a otro monstruo de los cementerios y a mi campo, así que bueno, esta sería la déclis más optimizada de todas, o sea, la más nueva, novita, recién salida, todavía no estrené cosas, o sea, las tengo en la teoría, pero me falta estrenarlas, por eso no vimos duelos, ya a partir de mañana voy a jugar duelos con este deck, a ver que tal resulta, si me resulta la bestia del farón, y si no me resulta, bueno, lo saco y me quedará de 40 el deck, y vuelve a tener la baronesa, y quito el brazo arsenal y me pongo la baronesa de nuevo, ya fue, pero de momento quiero papo, creo que este va a ser muy bueno, la bestia del farón, va a ser un hallazgo bastante importante, así que bueno, ese fue el cosito, la nueva decklist, así que bueno, si les gustó, suscríbanse, dejenle like, y nos vemos la próxima, gracias por pasarte.